3 pulgadas con 3 kilómetros ¡Qué es un pequeño divertido! ¡Qué así es la truca! ¡Marquilio, me interrumpiste mi medición! ¿Y qué te estás mirando, amiguito? Yo no veo nada. ¡Marquilio, yo estoy mirando el cielo así! ¡Y dale, amiguito! ¿Y el cielo te cabe en dónde? ¡Dónde o no, Marquilio! ¡Cuatro! ¿Qué te lo falta? Un zapato. ¡Marquilio, cállate! Que yo soy mejor que tú en todo lo que hago. ¿Acaso tú tienes una bicicleta como yo? ¿Tú te ríes, pequeño? ¿Acaso tú tienes una bicicleta como esta? Perdón, es el camión. Superfreno magnético, protectores solares y tierras culos. Pero yo tengo un caco. Pero yo tengo una, que es Supermoto Gros, y es mía mejor. ¿Pero yo hago pirueta? Bueno, yo sé que... ¡Para yo tengo un balón! Y yo tengo dos. ¿Pero yo manejo mi bicicleta de revés? Yo vivo más acá tú. ¿Pero tú estás bailando con mi música? Pero yo hago una música mejor. ¿Pero tú no tienes valor para tu palo? ¿Puede tú? ¿Tú sabes por qué llenas de esto? Porque eres pendejo, ¿verdad? Porque yo me comí el chocolate. ¿Tú sabes algo? Yo no querí. Sabe una blanca, sabe una amarilla. Será que te digo para ti y tu familia. Maquina para adelante, maquina para atrás. Será que tú digas para ti y tu mamá. Envirese, envirese, no me quita para siempre. No me hables ni me cuentes. ¿Haría algo feo? Amiguito. ¿Qué fue, Matilo? ¿Se me amiguita todavía? ¡No! Caracón o carepeo. A mí no me interesa, mira cómo te saco ideas. ¡Mátilo, no te trabas! Por lo menos yo saco uno de diez matemáticas. Pero tú ni la pillabas, la cuela. Y también escriba en una hoja de plátano. Porque en mi cuaderno quiero. Por lo menos tengo mucha y tú no. Y para el calmo, es con el lápiz mío que escriben. ¡Ah, puede ser! Pero yo tengo un superlápido. Puedo aceptar la tarjeta que yo quiera. En 3.4 segundos. ¿Y qué va a estar? Claro, lo quieres tú probar. Ajá, tímedo. ¿Y con qué permiso usted me agarró el lápiz y yo a hacerlo mandar? ¡Ay, mamá! ¡Ya sí me jodí! ¡Váñelo! Fíjate cuando te sumo a mí que te dice que es algo. Manda la bicicleta. 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 Gracias.